¡Oh! ¿Qué pasó con ese nariz? ¡Oh! ¿Qué pasó con ese nariz? ¡No! Acabas de ver la ruina. ¡Vamos! 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 Manos a la espalda que creo que vamos a cantar el cumpleaños feliz por los juegos, empezamos con los que cumplen 4 de la regra ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Uuu! ¡Saca con el zapato! ¡Saca! ¡Saca con el zapato! ¡Saca! ¡Saca con el zapato! ¡Saca con el zapato! ¿Tienes? ¡Cinco! ¡Saca ahí! ¡Mateo! ¿Canto es tres? ¡Wow! ¡Saca ahí! ¡Saca ahí! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Martín! ¡Martín! ¡Vamos! A ver, Martín. Si estás jugando con Martín, ¿qué es lo que te lo da de Bebo? ¿Tienes puntos? ¡No! ¡Nueve puntos! ¡No! ¡Ocho! ¡No! ¡Siete! ¡Yo! ¡Yo! ¡Pabrio y Dani! ¡Pabrio! ¡Ves a buscar primero Pablo y después Dani! ¡Una ahí! ¡Ahora otra con Martín! ¡Pablo! ¡Ahí se va trompando, cariños! ¡Pabrio va! ¡Juntos aquí! ¡Aquí me has tocado! ¡Au! ¡Cómo estás! ¡Pero! ¡Qué rico! ¡A revisar! ¡Juntos aquí! ¡Sí! ¡Séntate! ¡Sí! ¡Yo te quiero! ¡No! ¡Bajad la mano! ¡Me voy de una en una! ¡Yo tengo aquí! ¡Yo tengo aquí! ¡Yo llegó a la mano! ¡Bajad la mano! ¡Yo dos! ¡Ana ahí vamos! El juego de la Oca Pero, Profedero, este niño de aquí creo que tiene siete, ¿verdad? Ay, yo cuando dije siete, ¿por qué no dijeron? Ah, pues ahora, claro Un balón, muy bien, Martín Venga, sentarte Martín, ahora es España, tío ¡Qué morro! ¡Toma el mío! ¡Toma el tuyo, dale! Martín, hola España A ver, caro, a ver Un balón, caro, venga, para allá Deja allí los puntitos Mete la mano Venga, Alicia, a ver A ver qué te toca Eso, eso, eso ¡Ay, Jesús! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos, ahí va los merces! Una hoy de bruj de hadas Toma ya Y por detrás brilla ¡Oh! Un corazón Otra cuerda para hacer aerobis A ver, Claudia, a ver, suerte ¡Guau! ¡Qué suerte! ¡Guau! ¡Venga! ¡Guau! ¿Qué más tiene cinco? Lucas, venga ¡Hola, Alejandra! A ver, Ancho ¿Alguien más tiene 5 puntos? 5 Adrián, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Alguien más tiene 5? Pues 4, entonces 4 puntos Lucas, venga Raúl, deja los puntos en la mesa Raúl, casi un Venga, mano dentro ¡Wooow! A ver, Raúl A ver Pablo, Pablo, mira esta mente A ver, Raúl, a ver ¡Toma! ¡Venga! ¡Otro! Venga, Ancho, Pablo, mira ¡Ahí! ¡Espera, espera! ¡De una hora, de una hora! ¡Espera, espera! ¡Logo más! ¡Cobre! ¡No te lo has dejado un momento! ¡Logo más ahora! ¡Cosínte! ¡Onda! ¡Gol! ¡Aplausos! ¡Qué chorra! ¡Venga, Pablo, mirad! ¡Mira conmigo! ¡Juntos a la mesa! ¡Venga, Sara! ¡Vamos! ¿Cuántos tienes más? ¡Eres! ¡Tres! ¡Mira! ¡Yo no me suelo! ¡Pablo, mira! ¡Tres! ¡No! ¡No, no llegamos! ¡Estamos con los de 4! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Avela! 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 ¡Wow! ¡Echaran para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Pien de indio! ¡Todos en el suelo! ¡Venga! ¡Los que quieran! ¡Venga! ¡Venga! ¡Más para atrás! Los otros aquí, tú tienes... ¡Hala, qué fuerte para meter la foto! ¡Hala! ¡Qué guay, Laura! ¿Qué va alguien más? Esta chica de aquí... ¡Vamos! ¡Eh, Adrián! ¡Pero! No, Adrián, no tengo. Tengo. ¡Alicia, sentámonos, Ali, por favor! ¡A ver, Víctor! ¡A ver, Víctor! ¡Wow! ¡Qué chorro! ¡A ver, Sofí! ¡A ver, Sofí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡No puedes coger tanto la plástica! ¡Hala! ¿Quién más tiene tres? ¡A ver! ¡Ven, Abraham! ¡Juntos a la mano! ¡Y metemos la mano! ¡Estamos con tres! ¡Es legal como el sol! ¡Tres! ¿Alguien más tiene tres? ¡Tres! ¡Pues dos! ¡Venga, ven! ¡A la mano! ¡Vale, vale! ¡¿anece tienes tres? ¡Ahora va el Pablo! ¡A la mano! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Otro dos, vengan! ¡Venga, Adrián! ¡Adrián! ¡Vale! ¡Venga, Mateo! ¡Venga, Adrián! ¡Mira qué coches! ¡Oh, que licaspe! ¡A ver, esta chica! ¡Ponchi! ¡Sí! ¡Pablo! ¡Ocho! ¡Y la dices ahora, Ponchi! ¡Venga! ¡Cariño, tenés! ¡No, lo abrimos luego! ¡Hola! ¡No! ¡Ámbialos, ¿quién quieres? ¡Quieres cambiarnos! ¡Todos sentados! ¡Una puerta! ¡Una puerta para la puerta! ¡Muy bien! ¡Nos sentamos todos allá atrás! ¡Adiós! ¡Los pingotas y los cocos! ¡Sentadse! ¡Vale! ¡Llegaréis allá hoy! ¡La primera! ¡La primera! ¿No nos respondemos? ¡Llegaréis! 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 ¡Buen!